Niños quieren conocer la letra P P como pato, P como pe P como payaso, P como pan P como payaso, P como pan P como pato, P como pe P como payaso, P como pan P como pingüino, P como pan P como piña, P como puerto Esto ha sido muy rápido, ¿verdad? Vamos a empezar de nuevo Niños quieren conocer la letra P P como pato, P como pez P como payaso, P como pan P como pingüino, P como palmera P como piña, P como puerto Eso fue fantástico ¿Te has divertido cantando conmigo? ¡Gracias! ¡Gracias! theaters.